Los vestidos con aberturas situadas en puntos estratégicos logran resaltar la figura femenina y también entremezclar dos conceptos que a primera vista no se complementan, porque, sin embargo, acaban resultando perfectos. El toque preppy de un vestido romántico y fluido de verano y el punto sexy de mostrar un poco de piel. Aunque esa tendencia no solo es cosa de vestidos veraniegos, los de punto de invierno con detalles de aberturas laterales son un must, al igual que los de corte en los hombros o en la espalda. Los vestidos con aberturas situadas en puntos estratégicos logran resaltar la figura femenina y también entremezclar dos conceptos que a primera vista no se complementan, pero que, sin embargo, acaban resultando perfectos. El toque preppy de un vestido romántico y fluido de verano y el punto sexy de mostrar un poco de piel. Aunque esta tendencia no solo es cosa de vestidos veraniegos, los de punto de invierno con detalles de aberturas laterales son un must, al igual que los de corte en los hombros o en la espalda. Hola, soy Flavia, tengo 29 años. Esta es mi primera sesión de feminización de la voz y mis pasiones son cantar, actuar y hacer performance. Hola, yo soy Flavia. Esta es mi novena sesión de feminización de la voz. Siento que mi voz cada día está más natural y esto es gracias a que, haciendo los ejercicios, pude entender que para feminizar la voz hay que siempre ir hacia la voz de cabeza y bajar de nuevo hacia la voz. En el momento en que entendí eso, creo que mi voz se naturalizó muchísimo más y, bueno, siento que todavía no he terminado mi proceso, pero que en algún momento ya se me va a normalizar mucho más todo esto. Bueno, hola a todas. Yo soy Flavia, tengo 29 años y soy de Costa Rica. Esta es mi novena sesión de feminización de la voz y, bueno, quería compartirles cómo ha sido mi experiencia con Mariela. Cuando yo comencé, la verdad, no sabía qué esperar. Para mí era, obviamente, una inversión importante el poder llevar este curso de feminización de la voz. Y, bueno, yo lo hice porque al ser cantante, muchas veces mis cuerdas quizás son más sensibles y también quería como un seguimiento profesional que me ayudara a feminizar mi voz de una forma segura y que poder tener una voz sana y no una voz enferma al feminizarla. Yo había intentado ya feminizarla por mi cuenta y no lo había logrado porque me dolían bastante las cuerdas vocales y cosas así. El proceso, las primeras, puedo decir que seis sesiones, no entendía muy bien qué estaba haciendo, sí entendía lo que estaba pasando en mi laringe, dónde se estaba colocando, pero quizás todavía no podía haber resultados. Como con cualquier proceso de aprendizaje, de la sexta a la séptima sesión fue cuando capté cómo era que había que subir y bajar y gracias a eso, cómo se feminiza la voz y cómo suena de forma más natural. Para mí me ayudó muchísimo a poder, no sé, convivir en sociedad de forma más segura porque ahora las personas no se cuestionan por qué tengo voz de hombre y me veo como una mujer. y también eso me permitió tener más seguridad de mí misma porque ya no tengo una voz grave de hombre y ahora puedo, no sé, existir como mujer también desde mi voz. Entonces le agradezco mucho a Mariela por eso.